El objetivo, como tenían El objetivo de esta ponencia es intentar identificar cuáles son las tendencias y los riesgos en términos de seguridad a los que nos enfrentamos para poder abordar la innovación de una manera lo más inteligente y lo más sostenible posible. Por lo tanto, lo que pretende esta presentación es dar dos puntos de vista muy diferentes. La primera parte de la presentación se va a centrar en la parte de negocio y la segunda parte de la presentación se va a centrar más en los riesgos que tienen desde un punto de vista técnico. Bien, ¿a qué nos enfrentamos? El impacto y la visibilidad de las recientes brechas de seguridad ponen en duda la efectividad de las medidas que hasta ahora hemos tomado. Lo cierto es que probablemente el mayor de los cambios o la mayor de las noticias que nos estamos encontrando durante este año es probablemente la existencia y el conocimiento de nuevas brechas de seguridad y ataques cada vez más sofisticados. Si, por ejemplo, el caso de Wikileaks muestra cómo un riesgo interno, una brecha de seguridad interna puede afectar a la imagen corporativa, casos como Stuxnet, que es un gusano que a mí particularmente me pone los pelos de punta porque demuestra cómo la sofisticación de los nuevos ataques puede poner en riesgo incluso centrales de seguridad nuclear. Este es un gusano que se estima que hay un equipo de 30 desarrolladores detrás de la creación de este malware y que permite meter pequeñas modificaciones en sistemas industriales. En este caso, este gusano se aplicó a sistemas industriales para una refinería de uranio. El objetivo era, en principio, retrasar la apertura de una central nuclear, pero si vemos que este tipo de ataques han sido capaces de existir durante varios meses en las redes de nuestros sistemas industriales, ¿qué otras cosas pueden surgir? Por otra parte, el hecho de que cada vez existamos más empresas grandes, grandes organizaciones que centralicemos servicios, también esto supone un riesgo, porque realmente ¿qué es lo que puede ocurrir si uno de estos grandes proveedores se ve vulnerado? Pues la consecuencia es que todos los clientes que tienen el servicio respaldado a través de este gran proveedor se verían vulnerados también. Por otra parte, el segundo de los riesgos al que nos enfrentamos es que la seguridad está impactando en la innovación. Probablemente este es el mayor de los problemas desde el punto de vista de negocio. Y efectivamente, nos seguimos encontrando los mismos riesgos que tenemos históricamente. Tenemos riesgos internos, riesgos externos y probablemente riesgos a nivel de cumplimiento de legislación. Claro, nos tenemos que enfrentar a cada vez ataques más sofisticados, hablamos de ciberguerras, de ciberataques, hablamos de brechas internas, de cumplimiento normativo, la seguridad nacional, ley de protección de infraestructuras críticas, un montón de palabras que al final todo esto se traduce en que nos impide adoptar las nuevas medidas de innovación que además nuestro negocio poco a poco a poco nos empuja a ello. Con lo cual, lo que pretendemos desde IBM es intentar aportar toda la información y toda la tecnología y todas las soluciones que efectivamente nos den un security intelligence, adoptar la innovación de una manera lo más inteligente posible. El origen de los ataques ya nos están creciendo de manera exponencial. Ahora mismo no solamente nos encontramos con que tenemos los típicos ataques de nuestros usuarios internos o algún hacker externo, sino que nos encontramos con esta fotografía. Tenemos cantidad de empleados, consultores, tenemos los hackers que intentan acceder a nuestros datos, existen los terroristas que debemos tenerlos en cuenta, empresas outsourcers, proveedores, clientes. Una maraña de información porque tenemos datos estructurados, desestructurados, en reposo, en marcha, cantidad de aplicaciones nuevas, nuevos dispositivos que realmente están accediendo a nuestra red y a nuestra información. El 77% de las compañías afirma que los ciberataques son difíciles de detectar, pero lo que me preocupa de todo esto es que de estas, el 34% es consciente y dice que no se sienten seguras para poder resolver este problema, para poder parar un ataque de seguridad. La mayor parte de las empresas, esto viene, el origen es Ponemon, un instituto de investigación, indica que los clientes se sienten más confortables intentando optar por soluciones que se llaman Entwem, que cubren toda la gama y todas las fases que estamos viendo aquí dibujadas. El impacto de las brechas de seguridad no solo afecta a IT, sino que reverbera en toda la compañía. Y esto yo creo que es la clave de todo el movimiento este. Efectivamente, hasta ahora la parte de seguridad siempre había una persona en cada corporación que se encargaba de la seguridad corporativa, del cumplimiento y de medidas tecnológicas que normalmente afectaban a infraestructura. Lo que nos estamos dando cuenta es que cada vez más otras unidades que están más involucradas en áreas de negocio se están metiendo en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque probablemente llega el momento, y ya está viniendo, en el que incluso afecte desde un punto de vista legal. Si, por ejemplo, tenemos una serie de prioridades para cada una de estas personas, que se llaman C-Suite, son las personas que piensan dentro de, teóricamente, de la compañía, asignados a la seguridad existe una serie de riesgos. Por ejemplo, si hablamos con un CEO, probablemente su mayor prioridad sea mantener la diferenciación corporativa, sea como sea, con planes de marketing, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta o cuál es el riesgo que el no cumplimiento de seguridad aporta a su negocio? Pérdida de propiedad intelectual o pérdida de información sensible del negocio. Este es el riesgo que le está asumiendo si no cumple con las medidas de seguridad corporativas. La pérdida del negocio, obviamente, lo que implica también es una pérdida de reputación. O sea, si vemos que cada vez los C-Suites están más involucrados dentro de los propios procesos corporativos y se involucran más y tienen una mayor comunicación y también exigen más a los responsables de seguridad. ¿El resultado? El resultado es que cada vez más la seguridad, y ahora sí que es oficial y llevamos mucho tiempo hablando de estas cosas, parece que siempre está en mesa de discusión. Ahora sí que está en mesa de discusión porque estas personas están interesadas y se preocupan por saber, oye, todos estos anuncios que yo estoy viendo, ¿puede esto pasarnos a nosotros? ¿Puede pasarnos que tal vez haya filtraciones de información de usuarios que teóricamente son autorizados por mi red y que hagan publicaciones en Wikileaks? Aunque Wikileaks ha anunciado también, y hago una puntualización, ha anunciado que directamente se retira porque la información que está aportando el mercado no es del todo fiable. ¿Puede pasarnos que perdamos clientes porque hemos puesto en juego o hemos puesto en riesgo información de clientes que confían en nosotros y en nuestra infraestructura? ¿Esto realmente nos puede pasar a nosotros? Bien, lo que estamos intentando es tener una nueva aproximación en cuanto a la seguridad. Generalmente todas las empresas que empiezan a funcionar siempre empiezan desde un punto de vista de seguridad básica, la seguridad básica simplemente se centra en lo que sería la seguridad en el perímetro, en un antivirus, un firewall, en organizar este tipo de medidas de seguridad. Durante este último año lo que sí que hemos visto es una aproximación hacia una seguridad que se considera un poquito más eficiente y haciéndolo muy vulgarmente diríamos que cada una de las empresas se ha ocupado de comprar muchas medidas de seguridad que abordan esta seguridad en que hablábamos antes, seguridad en base de datos, aparte del perímetro, el endpoint, etc., etc., pero que tampoco se sienten muy cómodos a la hora de manejar o intuir cuál es su nivel de riesgo real. La aproximación que estamos intentando dar desde IBM es algo más predictivo y más automatizado. O sea, la visión que tenemos desde IBM es un punto de vista de seguridad optimizada. ¿Y cómo se traduce esto de la seguridad optimizada? Tenemos una visión del hoy y una visión del mañana. Se basa fundamentalmente en la gestión activa, en la correlación, en el análisis profundo de la información. Esto es lo que dota de inteligencia la seguridad. No vale de nada tener medidas de seguridad si no somos capaces ni de gestionarlo ni de entender los resultados que nos está dando. Por lo tanto, lo que nos encontramos hoy, y esta es una aproximación que si vienes de una fase anterior se puede dar desde nuestra corporación, en cuanto a las personas, se provee una gestión de identidades por aplicación, en cuanto a datos, despliegues de control de acceso, encriptación de los datos, ciertas medidas de seguridad. En el futuro, en el mañana, ¿qué es a lo que aspiramos? Aspiramos a un despliegue de una directiva por roles. No solamente hablamos de gestión de usuarios, sino de gestión de roles. Gestión de usuarios privilegiados. ¿Qué ocurre con mis administradores? Monetarización del uso de la información. ¿Y cómo puede haber fugas de información? Esto que comentábamos antes de los Wikileaks. Construcción segura desde el inicio. Fundamental. Security by design. Esto es algo que llevamos diciendo desde el año pasado en IBM. Que generalmente se ha aplicado mucho a la construcción de nuevas aplicaciones. Pero este lema, la realidad es que este concepto se ha de tener en cuenta desde el inicio y desde la creación de cualquiera de los elementos que haya en la empresa. Si queremos abrir un nuevo canal de comunicación, un nuevo canal de comercialización, porque queremos vender por internet, la seguridad es base. Si queremos abrir una nueva oficina, la seguridad es base. No solo desde el punto de vista de acceso, o sea, seguridad física, sino también seguridad lógica. Lo más importante de todo esto es lo que comentaba antes. El punto de diferenciación de cómo conseguir que esta seguridad sea realmente inteligente es la correlación avanzada y el análisis en profundidad de la información. Conseguir recopilar toda esta información, la mayor cantidad de datos posible y por lo tanto poder actuar en consecuencia. El modelo de madurez de la seguridad. Hablábamos que probablemente cualquiera de los problemas de seguridad que tenga cualquiera de las compañías se puede resolver intentando mezclar cualquiera de estos elementos. Bien, seguridad en aplicaciones, con seguridad del dato, etc. Lo que pretendemos es que si ahora mismo nos estamos encontrando más en un punto de vista de gestión eficiente de la seguridad, lo que pretendemos, como decía antes, es aspirar a esta seguridad optimizada y centrándonos en la gobernanza y en la gestión de los datos. Todo esto lo repito tanto porque realmente es clave y estratégico para la cantidad de elementos de investigación y desarrollo en los que nos estamos dirigiendo en IBM y también las adquisiciones de nuevas empresas que se están llevando por parte de la corporación. O sea, entendemos que tenemos un portfolio muy completo de soluciones pero que la dificultad que tienen nuestros clientes para poder sacarle partido es que no saben, no saben, no pueden gestionar tanta información. Bueno, un poco de marketing. IBM es nombrada la mejor compañía de seguridad por ese CEO. Esta noticia es de marzo del 2010, con lo cual es bastante innovadora. Desde el momento de la publicación de esta noticia hasta el momento de hoy en día nos hemos encontrado con muchas apuestas por parte de IBM y con nuevas adquisiciones y nuevas publicaciones de investigación y desarrollo. Yo creo que eso es crítico en el mercado, no solamente ser fabricante sino ser investigador. Y efectivamente, disponemos del portfolio de soluciones de seguridad más integral y esto no solamente se reduce a poder decir tengo un firewall o tengo un IPS sino que es lo que nosotros aportamos al mercado. Aportamos una solución desde un punto de vista de software o de hardware, aportamos una solución desde un punto de vista de servicios o servicios gestionados pero sobre todo, y creo que es lo más importante, aportamos investigación y desarrollo. Este sería el portfolio de soluciones hoy en día. Centrándonos en la parte de gente, pues tenemos gestión de acceso, gestión de identidades federadas, soluciones de single sign-on. En la parte de datos tenemos protección de base de datos, enmascaramiento de datos para hacer pruebas en las fases de desarrollo. ETC, 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 ETC. O sea, realmente explicar el portfolio de IBM es bastante complejo. Lo que sí que podemos decir es que como aportación al mercado, igual que los informes de la X4, que es lo que vamos a presentar a continuación, que tiene una connotación muy técnica, sí que estamos creando, intentando innovar, creando nuevos puntos de comunicación con nuestros clientes. Esta noticia también es, creo que es de marzo o es de abril, cuando se ha abierto en Bruselas el Instituto de Seguridad Avanzada. Es un punto en el cual los profesionales de IBM pueden entrar en contacto, o las compañías o partners pueden entrar en contacto con expertos de IBM para la identificación de riesgos e intentamos ayudar a nuestros clientes a sacar o a optimizar las herramientas de seguridad y la infraestructura de seguridad que ellos tienen. Con lo cual, creo que es algo bastante interesante. Y ahora pasamos a un punto de vista mucho más técnico. Yo no sé, se me oye mejor aquí, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Pues como decía al principio de la presentación, la idea de esta presentación era tener un punto de vista de negocio, que es el que justo acabamos de dar ahora, y a continuación vamos a tener un punto de vista mucho más tecnológico, para que veáis que toda esta información, que parece una PPT, está sustentada con datos. Y para que veáis qué tipo de información es la que podéis conseguir a través del acceso a información que aporta IBM. XForce es un departamento de investigación y desarrollo que lleva formando parte de IBM ya desde hace bastantes tiempos. Viene de una adquisición en concreto ISS. Y este departamento de lo que se encarga es de investigar cuáles son las tendencias y los riesgos de seguridad que hay en Internet y lo traduce en documentación que facilita a los clientes y, además, en desarrollo aplicable a los productos de seguridad que fabricamos dentro de la casa. ¿Cómo conseguimos esta información? Lo conseguimos a través de investigación de 14 millones de sitios web y de imágenes que están a través de nuestras redes de servicios gestionados. Nosotros gestionamos más de 40 millones de ataques de spam y de phishing desde nuestras redes. Hemos identificado 54.000 vulnerabilidades documentadas. Con lo cual, toda esta fuente de información es la que nos permite sacar estadísticas y publicar esta serie de informes. La agenda, para poder visualizar qué es lo que está ocurriendo desde un punto de vista técnico, se divide en tres partes. Algo que son buenas noticias, algo que son malas noticias y algo que todavía no sabemos muy bien cómo identificarlo, si bueno o malo. Como buenas noticias, nos encontramos que el número de vulnerabilidades que tenemos durante este año ha descendido. Aunque, si os fijáis, parece algo bastante cíclico porque en años anteriores, o sea, cada año suben y bajan el número de vulnerabilidades. Lo cierto es que en el año actual en el que nos encontramos tenemos muchas menos vulnerabilidades, con lo cual podemos sentirnos bastante satisfechos. El motivo por el cual han descendido este número de vulnerabilidades es que un problema que detectamos durante el año pasado, durante el 2010, que son las vulnerabilidades para servidores web, para aplicaciones web, han descendido drásticamente. ¿Los navegadores son más seguros? Pues, como decía, el año pasado se identificó claramente cuál era uno de los problemas mayores que tenemos, que era el problema de las aplicaciones y, sobre todo, problemas de las aplicaciones web. Y muchas de estas aplicaciones eran vulnerables no solo porque incorporaran vulnerabilidades a nivel de codificación, sino porque existía la posibilidad de explotarlas a través de los navegadores web. Durante este año se ha mejorado muchísimo la seguridad en cuanto a los navegadores web. Creo que esto es un trabajo por parte de los fabricantes que se han esmerado en resolver este problema que estaba detectado con anterioridad y ahora mismo estamos llegando a nivel de vulnerabilidades prácticamente como las que existían en el 2007. Exploits del sistema operativo más problemáticos. Lo que nos hemos encontrado es que se han incrementado el número de vulnerabilidades del sistema operativo. Como consecuencia de que los fabricantes se han centrado mucho en la parte de aplicaciones web o en la parte de navegadores, lo que ha ocurrido es que han aumentado el número de vulnerabilidades que atienden al sistema operativo. Esto tiene que ver también porque con la cantidad de integraciones y de absorciones que ha habido por parte de las grandes compañías, el volumen de software que se maneja es mucho mayor, con lo cual se han incrementado este número de vulnerabilidades. Mejora del parcheo. Bueno, yo creo que esto es bastante importante. Es bastante importante porque hemos reducido desde un 37% el número de las vulnerabilidades sin parchear que teníamos. En años anteriores estábamos hablando de ratios de un 41%. La parte más negativa de todo esto es que en lo que sí que hemos empeorado es en el tiempo y en la rapidez en la que se sacan las firmas, los parcheos al mercado. En años anteriores estábamos hablando de que un 1% de los parches de seguridad salían en el mismo día y durante este año hemos visto que este porcentaje se ha incrementado bastante. Adiós al phishing. Bueno, esto creo que es bastante interesante. Durante este año y durante el año pasado se comenzó a ver cómo descendía la cantidad de ataques de phishing que se detectaban en las redes, hasta que durante este año prácticamente se ha visto anulado. Esto se debe a que la mayor parte, bueno, dos de las potencias en cuanto a generadores de phishing y de spam han caído durante este año. Y esto lo vemos claramente con los ataques de spam. Este año en concreto han caído Rustoc, con lo cual ha disminuido prácticamente a cero también el número de ataques de spam. Normalmente las redes Botnet se especializan o el objetivo de estas redes es fundamentalmente producir ataques de spam. Con la caída de esta red, que es una de las más importantes a nivel mundial, prácticamente ha dejado de existir el phishing, con lo cual es algo de lo que podemos empezar a dejar de hablar. Ahora vienen las malas noticias. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Pues como decíamos antes, los fabricantes, los vendedores de software, cada vez tenemos vulnerabilidades o más vulnerabilidades. Como decía antes, normalmente se debe a que, primero, estamos más focalizados en el problema que nos atañe en el momento, que durante el año pasado ha sido criticidad de las vulnerabilidades orientadas a web y navegador. Y durante este año la parte de sistema operativo sí que se ha visto incrementada. Las vulnerabilidades críticas triplican las cifras de años anteriores. Sin embargo, todo esto no tiene un carácter tan negativo si somos conscientes de que las nuevas características de los sistemas operativos permiten configuraciones de seguridad que hacen que este tipo de vulnerabilidades no sean tan atacables. Con lo cual, una de cal y una de arena. Vulnerabilidades multimedia. O sea, si bien ya no se ejecutan tantas vulnerabilidades a través de los navegadores web, el objetivo de los atacantes en este momento es explotar vulnerabilidades en algo que todos los usuarios puedan ejecutar. Sí que se está viendo muy incrementada durante este año los ataques que van dirigidos a través de PDFs, a través de ataques de documentos Office e incluso documentos de tipo Flash, archivos de tipo Flash. Esto es la parte que se ha visto más incrementada. Los exploits de sistema operativo se duplican. Sobre todo, y la parte más importante de todo esto, es la nueva tendencia que tenemos durante el 2011 y del 2012. Hemos visto, y durante el año pasado ya se empezó a identificar la gran cantidad de vulnerabilidades que se referían a los sistemas móviles, a las PDAs, a los smartphones, etc. Lo que pasa es que durante el año pasado no existían exploits, no existían maneras de poderle sacar partido a estas vulnerabilidades. Lo que hemos detectado durante este año, durante la primera parte de este año, es el incremento, no solamente en número de vulnerabilidades, sino en las vías para poder explotar estas vulnerabilidades. Con lo cual, nos encontramos con un reto bastante importante, porque durante este año cada vez más empresas aportan móviles, por ejemplo, a los usuarios corporativos para poder acceder a las redes y, sin embargo, no estamos poniendo ningún tipo de medida de seguridad para evitar que se lleven a cabo ataques a través de los dispositivos móviles. El año 2011, el año de las brechas de seguridad. Ya veis que el discurso técnico desde el punto de vista de identificación de riesgos es muy acorde al punto de vista de negocio. Lo que hemos identificado durante este año, y es por esto que el informe de la X-Force se llama el año de las brechas de seguridad, es que durante la primera mitad del año se han identificado que un gran número de ataques dirigidos contra grandes corporaciones. Lo preocupante de esto es que se supone que estas corporaciones son seguras. Quiero decir, se entiende que ya han puesto medidas de seguridad lo suficientemente robustas como para poder intentar evitar este tipo de ataques. Y, sin embargo, han conseguido esas hackeadas. Y todo esto ha tenido un impacto a nivel económico bastante importante. Con lo cual, lo que hemos deducido de este tipo de ataques y del análisis de los ataques en sí ha sido que cada vez los ataques que se están dirigiendo son dirigidos a grandes corporaciones, son muy sofisticados, están financiados económicamente y tienen un gran respaldo por detrás. ¿Qué nos está atacando? Bueno, aquí yo creo que hay muchísimas fuentes. Tenemos ataques indiscriminados, tenemos cibercrimen, tenemos ataques pocos pero de spam, tenemos lo que se consideran riesgos persistentes y avanzados de seguridad. Realmente no sabemos muy bien por dónde nos vienen los ataques. Estamos un poco, y sobre todo desde el punto de vista de los profesionales de seguridad, un poco aturdidos de tantos riesgos, de tantas normativas y de tantas nuevas palabras que parece que además es el primero de los proyectos que tienes que abordar. Si nos centramos desde un punto de vista técnico, lo cierto es que la vía por la cual se están ejecutando ataques prácticamente es la mía, que es la misma, que son ataques de tipo SQL Injection. Los ataques de SQL Injection siguen siendo el principal vector de ataque actualmente para las compañías. Nuevos paquetes de exploits que salen continuamente. Bueno, esto es el no va más. Antes existían paquetitos que tú te podías descargar de internet como profesional de seguridad y te daban instrucciones de cómo poder atacar, por ejemplo, una página web. Lo que pasa es que tenía una connotación muy de hacker, muy negra, no era algo demasiado familiar. Los paquetes que venden actualmente en internet realmente ya tienen un look and find bonito, atractivo, se puede gestionar e incluso ofrecen SLAs de servicio. O sea, si yo te vendo a ti una herramienta para poder hackear una página y descubren ese tipo de ataque, yo te ofrezco un SLA en el cual en un determinado tiempo soy capaz de sacarte una nueva versión para que este tipo de ataque no sea detectado. O sea, vemos que la cantidad de personas que pueden acceder a este tipo de herramientas, bueno, realmente ponen los pelos de puntas, ¿no? Volvemos a decir lo mismo de antes. Entonces, recolección inteligente de internet, otra cosa que es fantástica, porque yo creo que prácticamente todos tenemos cuentas de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Pues los nuevos tipos de ataques se están dirigiendo a intentar recabar información personal de personas que sabemos que están trabajando en una corporación para identificar cuál es la organización a nivel corporativo y hacer ataques de ingeniería social detrás de todo eso. O sea, te metes en Google, yo me he metido en mi Google, he buscado a través de mi nombre, he visto que sale mi Facebook, he visto que sale mi página de LinkedIn, he visto que tengo tantos contactos de LinkedIn, que soy amiga de tal empresa, que mis compañeros de IBM son tal. O sea, realmente esto a nivel de información que se aportan a los hackers es brutal y no tenemos control de esta información. Y esto realmente lo están utilizando para sustentar ataques hacia las compañías, ¿no? Si suplantan identidades incluso de partners. Volvemos otra vez a la persistencia de los ataques y a la sofisticación de los ataques. Creo que esto sí que… Volvemos mucho a repetirlo porque es bastante importante. Es bastante importante porque nosotros intentamos controlar la seguridad de nuestras corporaciones con los sistemas que ya tenemos definidos por nuestros IPS, que sí que pueden agregar más o menos inteligencia, pero la realidad es que los ataques que han venido existiendo para SONID, estos que habíamos identificado como ataques tan agresivos, realmente eran ataques que hasta el momento no se conocían. O sea, es lo que se llaman ataques de cero de ahí. Son tipos de ataques que han sido investigados única y exclusivamente para perpetuar este ataque. No hay manera de detectarlo con anterioridad. Con lo cual, es imposible prácticamente, a no ser que se le dote de inteligencia, poder frenar este ataque. ¿Qué es lo que estamos… Por esto hablábamos de Security Intelligence. ¿Qué es lo importante en este caso? Pues a lo mejor lo importante no es intentar detectar el ataque y pararlo en ese momento. Tal vez lo interesante en este caso sería escuchar, ser conscientes de que podemos estar sufriendo un tipo de ataque, recopilar información y esperar al momento de actuar. Hattivistis. Estos son movimientos que, bueno, pueden, más o menos, tienen una connotación política detrás de todo esto. Normalmente, bueno, Anonymous probablemente es una de las asociaciones más populares. De hecho, esta mañana, justamente he buscado en Google y he visto un anuncio de, precisamente, un ataque que se ha perpetuado a través de Anonymous. Esta mañana han atacado 40 servidores de pornografía infantil. Y esto ha sido, ya te digo, esta mañana. O sea, es una asociación que está muy en activo. A veces tienen iniciativas que pueden aportar al mundo de la seguridad y otras veces no tienen ese tipo de iniciativas. Pueden jugar en contra de lo que se considera. Pueden atacar grandes corporaciones, etcétera. En el caso de hoy, por ejemplo, si bien parece buena noticia que hayan atacado y que hayan derrumbado estos 40 servidores de pornografía infantil, por otra parte, lo que han conseguido es anular las investigaciones policiales que hay por detrás. Con lo cual, sí que es importante ver que esto es un riesgo y que tenemos que tenerlo en cuenta dentro de nuestras corporaciones también. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Esta me encanta porque creo que pasa en todas las empresas. O sea, estamos intentando focalizarnos mucho en la seguridad, en las medidas de seguridad que hay, etcétera. Pero cosas que hace 10 años que yo llevo hablando de ellas, como es la seguridad en los passwords, y sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo que se utiliza la misma password para conectarse al Facebook que para conectarte a tu aplicación corporativa. Y esto pasa. Si un hacker es capaz de hackear tu cuenta de Facebook, ¿por qué no puede utilizar la misma clave para probar dentro de la corporación? Muchas de las grandes compañías tienen importantes agujeros de seguridad. Bueno, el 40% de las empresas que ha auditado IBM durante el año pasado tenían vulnerabilidades de tipo Javascript. Con lo cual, sí, nos seguimos enfrentando con un riesgo bastante considerable. El caso es que prácticamente se puede aplicar este porcentaje, este 40%, a lo que son grandes corporaciones. Sí que hemos mejorado mucho, sobre todo hemos mejorado mucho también a nivel de fabricante, pero todavía nos falta un poquito de herbar en cuanto a la seguridad de las grandes corporaciones. Y esto yo creo que es la esencia de todo esto. No es un problema técnico, pero sí es un problema de negocio. O sea, realmente existen medidas de seguridad para poder cumplir con estas diez sugerencias que se hacen, para poder partir de una base más segura. Existen medidas técnicas para poder resolverlo. El problema es cuánta inversión es suficiente a nivel de seguridad, cuánto nuestra empresa está dispuesta a invertir en términos de seguridad. Y este viene siendo el problema desde hace muchísimo tiempo. Y por último, SQL Slammer desaparece. No sabemos si es bueno o malo. No sabemos si es bueno o malo por la forma en la que ha desaparecido. Si os fijáis en las estadísticas, este es el análisis de la desaparición de SQL Slammer. Sabéis que este tipo de ataque ha sido muy dañino durante los últimos años, con lo cual se considera un éxito que haya desaparecido. Pero si os fijáis, la desaparición de SQL Slammer se ha dado a la misma hora en todos los países que tenían la misma sincronización horaria. Ha caído de repente. Y todos los demás países que tenían una hora posterior, al cabo de una hora, han ido cayendo. Con lo cual, la forma en la que ha caído, no sabemos muy bien si es alguien que ha decidido luchar por intentar derrumbar este tipo de ataque. Y lo ha conseguido y tiene una semilla que permite tirar este tipo de ataque y derrumbarlo. Simplemente es un ataque que está desprogramado o que se ha desprogramado por algún motivo. Con lo cual, de momento, lo hemos dejado en cuarentena. Sí que consideramos que es un éxito que haya desaparecido, pero por el momento no podemos identificar si es bueno o malo. Así que, hemos dado un punto de vista de negocio, un punto de vista técnico. Yo no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Bien? Bueno, pues muchas gracias. Si queréis el informe completo de la X-Force, lo podéis encontrar en la página web de IBM. Yo creo que es bastante interesante que podáis analizar en profundidad cuáles son los riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias.